Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. La batalla espiritual no es un juego. Es real y es contra un adversario poderoso, sutil, malicioso, paciente y celoso. El campo de la batalla somos tú y yo en nuestra mente, corazón, espíritu, estómago, apetito, sexo y ego. La madre de todas las batallas espirituales está entre los malos deseos y el espíritu. Adversarios. En realidad cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Santiago capítulo 1. El adversario no es nuestro cuerpo, ni el sexo, sino la carne y sus propios malos deseos. Eso es el residuo del pecado original. Es la escoria de la caída. Hasta el fin de la vida uno necesita combatir con los malos deseos de la carne. Mi adversario quiere dejarme descorazonado y desesperado en el infierno, incapaz de amar o ser amado. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Gálatas capítulo 5. Los malos deseos están en contra del espíritu. Jesucristo nos encuentra en los malos deseos de la carne. Nos lleva al espíritu y finalmente a la afiliación divina. Nos lleva del pecado a la victoria en el espíritu santo. Si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Gálatas capítulo 5. Nosotros debemos cultivar el espíritu, ser conducidos como familia por él si queremos llegar a su fuente y dejarle producir sus frutos en nosotros. El espíritu es la residencia del espíritu santo en mi cuerpo como en su templo. Primera de Corintios capítulo 3. La inmoralidad sexual. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Gálatas capítulo 5. Se clasifican los frutos de los malos deseos en cuatro categorías. La primera categoría. Los que siguen los malos deseos de la carne están obsesionados por una sexualidad desordenada, un comportamiento sexual desenfrenado, una inmoralidad sexual. Viven en adulterio, fornicación, impurezas sexuales. Promueven la homosexualidad y el lesbianismo. Usan su cuerpo para seducir a otros con coqueterías, gestos, toques, abrazos y caricias insinuantes. Estos gestos revelan lo que está pasando dentro, su esclavitud a los malos deseos de la carne. La prostitución sagrada a los ídolos ha sido el culmen de esta categoría de los frutos de los malos deseos de la carne. Cristo puso el sexo dentro del contexto del amor y la vida. Con una meta creativa, una vida comprometida totalmente y para siempre. El primer mundo ha optado por la idolatría de la carne y sus malos deseos, por la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, la cultura del condón. Sus templos y colegios son la televisión, el internet, el cine y algunos medios de comunicación. Los frutos de la cultura de los malos deseos de la carne son el sida, la pedofilia, las violaciones, el aborto, la infidelidad, el divorcio y la destrucción de la familia. La segunda categoría produce la idolatría y el satanismo. Adoran ídolos y practican la brujería. La tercera categoría de los frutos de los malos deseos de la carne afectan las relaciones interpersonales y la construcción de la vida. El resultado afecta las relaciones sociales y abre las rupturas del pecado original que destruyen las relaciones interpersonales en familias, comunidades y naciones. Generalmente producen relaciones sociales injustas, malsanas y malas. Es la causa de divorcios, conflictividades, divisiones, rupturas, codependencias, apegos y falta de perdón. Estos son los terribles frutos de los malos deseos de la carne, que no nos permite vivir en familia y edificar la civilización del amor. Cada categoría empieza con el problema capital de la egocentricidad. Satán convenció a Adán y a Eva para que fueran egoístas y engrandecieran su ego y así desearan ser dioses. Génesis capítulo 2 La cuarta categoría de los frutos negativos afectan los apetitos y las pasiones. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Gálatas capítulo 5 El exceso personal, la lujuria, la borrachera, las adicciones, brotan de los malos deseos de la carne. Se rechaza el autodominio, la continencia y se promueve el relativismo. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se porten no tendrán parte en el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 Los que cultivan sus malos deseos no heredarán el reino de Dios. Pierden su salvación y no forman parte del pueblo del reino. ¿Quiero yo estos frutos de la caída? Pablo no nos deja duda. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra la satisfacción de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. Gálatas capítulo 6 Los patrones de la vida diaria manifiestan si vivimos según los propios malos deseos o según el espíritu. La pérdida de los privilegios del reino mata a Cristo en nosotros. Se mata la imagen y semejanza de Dios en nosotros y da a luz al cascabel del exceso sexual. Las adicciones, la egocentricidad, el barbarismo, la destrucción de la familia, la cultura de la muerte. Los que siguen sus malos deseos están destinados a la muerte. ¿Qué es el fruto del pecado? Romanos capítulo 8 Este es el antiplan del maligno. No es nuestro destino, ni el plan de Dios para nosotros. Si colaboramos con la gracia de Dios, reclamamos nuestro estado, cultivamos el espíritu y producimos los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas capítulo 5 La caída no es el fin del mundo. El fracaso está en no levantarse como Judas. Lo peor de todo es una doble vida farisaica y mediocre que hace infructífera y contraproducente la obra del Espíritu Santo. Los frutos de los malos deseos de la carne son Rechazo de Dios, rechazo hacia la iglesia, rechazo del espíritu, disgusto por la oración, búsqueda del humanismo pagano, pérdida de valores, vida de antivalores, vida egocéntrica, infidelidad, inmoralidad, falsedad, enemistad con todo, auto-odio, autodestrucción, rechazo de todo lo que el Padre nuestro enseña. Los frutos del Espíritu son Gusto por las cosas de Dios, cercanía a la iglesia, anhelo de Dios, deseos por la oración, abnegación y autodisciplina, mente, corazón y espíritu nuevo, valores de honestidad y justicia, búsqueda del reino de Dios, Palabras de vida, pensamientos sanos, hechos edificantes, compasión para con los necesitados, autoestima sana, todo lo que el Padre nuestro involucra. Dos principios para salir triunfador El primer principio para salir triunfador La batalla espiritual no se gana por los ritos y rituales, ni por las penitencias y sacrificios, ni por las buenas obras, ni la obediencia a las reglas, sino por la relación amorosa con el Espíritu Santo. Él es quien me santifica y me cristifica. Una relación sana y santa con el Espíritu Santo se cultiva por la palabra, la oración, la intimidad y la identificación con el Cristo. Se deben usar las armas espirituales recomendadas por San Pablo. Es importante que la oración sea positiva y produzca fruto. Señor, hazme santo, puro, limpio, casto, integrado, coherente, para que yo te refleje. Dame tu Espíritu Santo para transformarme. Quiero ser bueno y fiel. Quiero amarte y ser amado por ti, y quiero vivir conducido por el Espíritu Santo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mi amor por Dios, mi temor de Dios, mi respeto a Dios no me permite ofender a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, y recitar el Padre nuestro a la vez. El segundo principio es conocer al adversario. El diablo es sutil. Sutileza es el sinónimo de Satanás. Él usó la sutileza para engañar a Adán y a Eva, tomando la forma de una serpiente, el más astuto de los animales. Génesis capítulo 3. La sutileza es su arma para tentarnos. Satán es paciente. Su táctica es poco a poco. Él espera y vigila. El maligno nos prepara poco a poco con astucia. Nos ayuda a quitarnos las armas espirituales y descuidar la oración y la comunidad. Lentamente nos seduce. Lucifer siempre se acerca disfrazado, atractivo, bonito y un ángel de luz. San Francisco de Sales decía, El león y el tigre nos asustan, pero lo que más nos molesta son los mosquitos, abejas y hormigas. El diablo no nos asusta. Él nos envuelve y engaña. El adversario alimenta los malos deseos de la carne y termina esclavizándonos. Él empieza con una mirada, un toque, un gesto sutil y nos convence, como hizo con Eva. Él nos convence de que este es el camino correcto e iluminado. No nos deja ver las consecuencias. Si vivimos movidos por los malos deseos de la carne, producimos sus frutos que afectan nuestra moralidad sexual, nuestra espiritualidad auténtica y nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué importa si estamos amarrados por un hilo o por cadenas gruesas de hierro? Perdemos la libertad de volar y vivir en la verdad y obedecer a la ley. Un hombre cristiano buscaba sitio para estacionar el carro. Iba a perder una cita importante y dejó el carro donde no debía. Escribió una nota que decía, 20 veces he circulado esta manzana y no conseguí puesto para estacionar mi carro. Si no me estaciono aquí, pierdo una cita muy importante para mí. Perdona nuestras ofensas. Llegó el tránsito, vio la nota en el carro, la leyó y escribió, Por 20 años he circulado por esta manzana, y si no te multo, pierdo mi trabajo, que es muy importante para mí. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Un proceso En la batalla espiritual es importante saber que el fruto del Espíritu es producto de un proceso. Primero, se desarrollan unas relaciones con el Espíritu Santo, y después, los frutos siguen. Los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejémonos también que el Espíritu nos guíe. Gálatas capítulo 5 Vivir en Cristo requiere una crucifixión, lenta y dolorosa. Es la misma crucifixión de Pablo, que sufrió antes de que Cristo viviera en él. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas capítulo 2 Pablo nos enseña a ser conscientes. El Espíritu nos da esta vida de Cristo vivo en nosotros. Esta persona nueva, renacida del falso yo, cuyo egoísmo es crucificado en Cristo, está revestido del hombre nuevo. El yo verdadero es renacido en Cristo, una persona nueva, criatura nueva, una naturaleza nueva. Efesios capítulo 4 Es una persona espiritual porque nace del Espíritu, vive en el Espíritu, y está conducida por el Espíritu Santo. Hijo de Dios El último día de las fiestas era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, Del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibieran el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan capítulo 7 El Espíritu es la fuente de mi vida cristiana y me transforma en hijo de Dios. Mas ustedes no se dejen conducir por la carne, sino por el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguien no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron el Espíritu que los mueve a exclamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 Reino de los Libres Nacimos de padres terrestres. Para entrar en el reino de Dios, debemos renacer del Espíritu y del agua. Yo tengo que aceptar a Jesucristo como Señor de mi vida, recibir el Espíritu Santo que el Padre me manda y entrar en el reino de Dios. Jesús lo explicó así a Nicodemo. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo, de arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Juan capítulo 3 Si el Espíritu Santo vive en mí, Él me conduce hacia el amor, y si yo amo a Dios, yo debería vivir el estilo de vida del Padre nuestro. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. El amor brota de mi relación con el Espíritu. El primer fruto del Espíritu en mí es el amor. Mi vida florece por mi relación con el Espíritu vital. Para el Hijo de Dios, la batalla espiritual nunca termina. Cuando Él menos espera, la carne y las pasiones se despiertan y tratan de seducirle. Un joven pregunta a un sacerdote santo de 89 años, Padre, ¿a qué edad termina esta batalla con los malos deseos de la carne? No puedo decirle, joven, yo tengo cumplido solamente 89 años. Le respondió, El verdadero yo es aquel que nace del crucificado en Cristo, y debería ser reconocido porque su fruto es fácilmente reconocible. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, humildad, fidelidad y dominio propio. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria. Gálatas capítulo 5 Estos frutos son los elementos de la tierra nueva, cielo nuevo. Son los ríos de aguas vivas que Jesús prometió que brotarían de las entrañas de aquel que cree en Él. Juan capítulo 7 Relaciones interpersonales fundadas en estos frutos del Espíritu Santo son la esencia de la civilización del amor y del estilo de vida plasmado por Cristo en el Padre Nuestro. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Nuestro. 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 Gracias.